Porque los que confían son como un monte, permanecen y nada los conmueve. Así como un muro alrededor es Dios para el que confía en Él. Así como un faro junto al mar, su luz brilla en nuestra oscuridad. Porque los que confían son como un monte. Reinos caerán, fuertes subirán, pero los que confían son como un monte. Así como un muro alrededor es Dios. Así como un muro alrededor es Dios para el que confía en Él. Así como un muro alrededor es Dios para el que confía en Él. Porque los que confían son como un monte, permanecen y nada los conmueve. Así como un muro alrededor es Dios para el que confía en Él. Así como un muro alrededor es Dios para el que confía en Él. Así como un muro alrededor es Dios para el que confía en Él.